Buenas noches, Vicente. Una valoración del Pleno y, bueno, si te quieres extender algo sobre si los plazos que le habéis dado al PSOE PAR para contestar, que más o menos Rafael Lumbreras a los medios indicó que eran dos semanas y que para el Guadalupe cumple el 7 de agosto. Bueno, vamos a ver, la valoración del Pleno ha sido un Pleno muy positivo porque los políticos, además de gestionar, tenemos que hacer política y tenemos que saber, evidentemente, cuáles son las posturas políticas de los partidos que componen la comarca. Entonces, alguna vez es bueno estos debates y sabemos que son debates que no son fructíferos ni muchísimo menos. Pero creo que nos hemos ido un poco por las ramas en algunos de los temas. Pero yo sé que a lo mejor no hay otra solución que hacer esos recortes. Pero que no haya otra solución no quiere decir que yo esté a favor. Yo estoy en contra de los recortes. Y quiero que el resto de partidos se posicionen en estas cosas. Con respecto a lo de los sueldos de los funcionarios, yo creo que han sido el chivo expiatorio. Es la manera más fácil de controlar a una persona. Es funcionario y le pago yo, o sea, al gobierno. Le paga el gobierno, con lo cual es muy sencillo recortarle a él. Cuando tenemos ejemplos de diputados del PP y de otros partidos, ¿vale?, que están en Madrid teniendo su casa allí y están cobrando por desplazamiento. Cuando tenemos a gente como el señor Urdangarín, que le han hecho un contrato de 1,4 millones de euros por telefónica a Nueva York, más un millón y medio o 1,2 millones de euros para desplazamientos y la casa. Con un contrato de 4 millones de euros. Esto es lo que realmente enfada a la gente, ¿vale? Lo que realmente enfada a la gente es esto. Que para unos no haya cortapisas y luego para los que están cobrando 1.000 euros al mes y algunos menos de 1.000 euros, 900 euros muchos funcionarios de la escala más baja de funcionariado, les quites ahora otros 900 euros que son los que les arreglan a la vida y los que les arreglan el año. Entonces, estamos muy en contra de estas cosas. El resto del pleno, pues bueno, yo creo que está muy claro. Los partidos de izquierdas en contra de los recortes, los partidos de derechas a favor de los recortes, para eso lo están haciendo los suyos. Solo faltaría que dijeran aquí que no. Y con respecto a lo que me has preguntado, yo creo que ahora no es el momento de comentarlo porque estamos esperando la contestación y entonces, teniendo plaza hasta el día 7 exactamente, aún tendremos alguna reunión más y comentaremos las cosas. Entonces, nosotros les hicimos una propuesta, ellos nos harán la suya, si las aceptamos bien y si no, pues veremos a ver cuáles son los pasos para salir del equipo de gobierno. Si salimos, veremos cuáles son los pasos, no será una cosa inmediata, porque lógicamente estas cosas somos tres y las tenemos que consensuar. Y no solamente eso, sino que además tenemos proyectos entre manos, que de los dos consejeros de Chunta, tenemos proyectos entre manos que nos gustaría acabar, lógicamente, cuando solamente queda, pues nada, de este ejercicio, el mes de agosto, lo contamos como inoperativo, pues septiembre, octubre y noviembre. Ya tiene que haber ya los proyectos que tengamos y los tenemos que acabar en un par de meses. Entonces, si decidimos, si la decisión final es salir, que todavía no está claro, pues si la decisión final es salir, saldremos cuando tenemos que salir, lógicamente cuando tengamos nuestros proyectos terminados y que no dejemos las cosas a mitad. ¿Podría enumerar esos 14 puntos, aparte del sueldo y las subvenciones de las áreas de responsabilidad de la Char? Sí, bueno, tenemos, a ver, las áreas de responsabilidad de la Char realmente son áreas en que, por ejemplo, en el área mía de turismo, hace unos ejercicios anteriores con el plan de dinamización, era un área en el que se movía mucho dinero, era un área importante. Ahora sigue siendo importante, lógicamente, pero no tenemos ya el plan de dinamización, está terminado, a falta del último escollo que ha sido en fallón, la remodelación de la Rishaga, del refugio de pescadores, se ha tenido que ampliar el plazo de ejecución del plan, por lo mismo, y entonces, pues son, vamos a decir así, como los hermanos menores de las competencias, comparándolo, lógicamente, pues con bienestar social o con otras competencias que, lógicamente, cuando tienes un recorte de presupuestos, no puedes aplicar el mismo recorte a todas las áreas, porque no es lo mismo recortar en protección civil o recortar en turismo o recortar en patrimonio que recortar en bienestar social. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a bienestar social recortarle todo lo menos posible y ese aumento que tiene bienestar social lo tenemos que repartir entre el resto de áreas. Por eso, nuestras partidas han quedado un poco disminuidas, aunque la comarca, lógicamente, tenemos un remanente de 600.000 euros, aproximadamente, que tendremos que mirar la manera de poderlos sacar, porque también ha salido una ley ahora que el remanente que tengan los estamentos públicos, como las comarcas y los ayuntamientos, no se puede gastar más que, únicamente, en financiar deuda. Así que, ese remanente, pues tenemos que buscar alguna solución para poderlo sacar adelante. Yo creo que el tema está muy claro. Nosotros tenemos entre manos varios proyectos. Uno de ellos, ya lo he anunciado, es la remodelación de las pinturas, o sea, la remodelación no es cierto. Es la conservación de las pinturas rupestres. Estamos haciendo un proyecto que la arquitecta que hay contratada en la comarca lo está llevando a cabo junto con al técnico de turismo. Es un proyecto que vamos a mandar, es una memoria valorada que vamos a mandar al Gobierno de Aragón y al Ministerio, porque hay una subvención de la UNESCO para todo lo que está declarado como bien de patrimonio de la humanidad, entre allá las pinturas del plano incluido. Tenemos también en marcha la asistencia a la feria de Sarillena, yo estoy hablando de mi área. Creo que es una cosa importante asistir a una feria cómoda de Sarillena, importante feria ganadera, donde acuden más de 40.000 personas en los tres días que dura la feria y nos han invitado este año a la comarca de Caspe como comarca invitada y yo creo que es una buena manera de promocionar la comarca turística y profesionalmente. Entonces yo creo que ya no hay mucho más que decir. Sí que quedaría, y le repito la pregunta, los 12 puntos que sí que hubo acuerdo o se quedó zajado. Sí, hubo otros puntos, teníamos unas, no voy a decir enfados, sino un poco estábamos disconformes con algunas cosas, también ellos con nosotros, lógicamente cuando eres un tripartito o nosotros no tenemos la verdad absoluta, ni ellos tampoco. Entonces se quedó un poco en esa reunión en la manera de funcionar dentro de la comarca, porque también tenemos que ser claros, la comarca nació como nació. Entonces cuando las cosas no nacen bien, pues hasta que se ajustan, llevan un periodo de ajuste. Este periodo de ajuste yo creo que ahora en este momento está funcionando bastante bien, a excepción de los sueldos, que es un escollo que tenemos que salvar, ¿vale? Lógicamente ahora está funcionando bien, tuvimos unos cambios de impresiones, ¿vale? En los puntos que nosotros les expusimos, ellos nos expusieron también puntos a nosotros, y yo creo que en el resto de temas se quedó todo prácticamente zanjado, y con el convencimiento de que la cosa puede funcionar y hacia adelante. ¿Me puede enumerar esos doce...? No, no te puedo enumerar los doce puntos porque yo realmente ni los tengo aquí ni lo sé, pero bueno, pues era pues algún descontento que teníamos en la manera de funcionar, que cuando nosotros somos responsables de un área, debemos ser los que con la partida presupuestaria que en ese área hagamos lo que tengamos que hacer, que alguna vez se nos ponían trabas desde otros partidos del tripartito, también nosotros hemos puesto trabas a otras partidas presupuestarias de consejeros de otro partido, entonces era una cosa más que nada de limar, pues eso, las perezas que hay siempre dentro cuando todos los matrimonios tienen discusiones. Nosotros al fin y al cabo somos un matrimonio y encima de tres, somos un trío. Yo creo, no te puedo enumerar los doce, pero vamos, básicamente era esto, ¿no? Algunos descontentos en la representación electal y... Sí, entonces se quedó encima de la mesa el tema corto de pesca. A ver, el tema corto de pesca es un tema en el que tenemos que probar, tenemos que probar y la postura de Chunta es una, pero tampoco vamos a decir que sea la mejor, es una de las otras que hay, ¿vale? En el corto de pesca, pues hombre, no estamos muy de acuerdo de que ahora venga la federación a meter mano aquí, cuando otros anteriormente nunca han querido saber nada, pero ahora que le han visto como vulgarmente se dice las orejas a lobo, pues ha venido. Entonces, la comarca lo que queremos hacer es un poco de espías, de control, es gestionar y controlar la gestión que haga, sobre todo, controlar la gestión que haga la federación, porque el pantalón de caspe, lógicamente, no solo se tiene que basar en la pesca, hay muchísimas actividades más que se pueden hacer en el pantano. Todo tipo de turismo de agua, todo tipo de deportes de agua, paseos, o sea, tiene muchísimas más esperanzas, o sea, porque es verdad que no solamente la pesca, el pantano se puede explotar de mil maneras, no solamente con la pesca. Entonces, hay que hacer un control a la gestión que haga la federación, porque si no, si lo vamos a dedicar única y exclusivamente a la pesca, el resto de actividades que se pueden hacer en el pantano van a estar... Por eso la comarca queremos ejercer ese control sobre la gestión que la federación haga en el pantano. ¿Quieren ir con la cosa para eso? Muchas gracias. Venga.